Bienvenidos a mis canales de YouTube, Loca pero feliz y las locuras de Nicole. Suscríbete y dale a la campana para que te lleguen todos los videos que yo hago. Dale me gusta, haz comentarios y compártelos con tus amigos. Este video del día de hoy es muy triste, ya que trata de la muerte del actor de Disney, Cameron Boys. Disney y todos los actores estamos del uno por la muerte de este gran actor, ya que a todos nos ha sorprendido esta inesperada noticia. Cameron Boys estaba enfermo y estaba siendo tratado por los médicos y murió el domingo 7 de julio de este año 2019 a las 3 de la mañana en su casa en Los Ángeles a causa de una convulsión, mientras dormía en su habitación. Su muerte tan repentina me ha causado mucha tristeza y dolor, ya que es uno de mis actores favoritos. Lo conocí en la serie Yesi, la vi desde el principio hasta el final. Desde que lo conocí fui su fan. También vi las películas de Descendientes, la primera y la segunda, y pues va a ser muy difícil para mí ver la tercera sabiendo que él ya está muerto. Tendría que ser alguien de piedra al ver esta película y no llorar, al ver todas las actuaciones de Cameron Boys. También vi sus apariciones en la serie de Disney Acampados, todas excelentes, y también vi las películas Son como niños donde él estuvo. Cuando abro mi Instagram el domingo, la primera publicación que veo es que Cameron Boys ha muerto. Me quedé en shock, sin palabras, no quería creerlo. De la única manera que me convencí de su muerte, fue cuando su director de las películas de Descendientes, Kenny Ortega, lo publicó en su Instagram. Cameron Boys solo tenía 20 años, toda una vida por delante. Mi sueño como actriz era actuar junto a él, pero ya no se me va a cumplir ese sueño. Cameron Boys fue una persona muy humilde, muy alegre y chistoso, que nos cautivó a todos con su alegría y entusiasmo. Un excelente actor, unos de los mejores de Disney. Y así debemos de recordarlo, siendo buenas personas como lo fue él, y dando lo mejor de nosotros a la hora de actuar. Aprendí muchas cosas de él, que siempre las pongo en práctica en mis actuaciones. Todos conocimos a Cameron Boys, un joven talentoso y con sueños, que acaba de morir. Ninguno de nosotros estamos listos para ver un En Memoria de Cameron Boys en Descendientes 3. Nunca olviden que gracias a Cameron Boys, más de mil personas tienen agua potable. No solo era excepcional en su trabajo como actor, también en sus obras de caridad. Y una de las más destacadas, está junto a Trins Projects. Gracias por ver este video. Nos vemos el viernes con otro video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.